Rowan Atkinson es víctima de su propio éxito Atkinson tiene una larga y prolífica carrera como comediante, pero es mayormente conocido en todo el mundo gracias a su personaje Mr. Bean. ¿Cómo puede ser la fama mundial un problema? Porque desafortunadamente es imposible no relacionar al comediante con su más icónico personaje. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Johnny English 3.0, donde a pesar de querer ser una de tantas parodias sobre espías, lo único que puedo ver es a Mr. Bean jugando a ser James Bond. En Johnny English 3.0 nos volveremos a encontrar con el agente secreto más torpe al servicio secreto de su majestad. Un misterioso hacker ataca múltiples bases de datos del servicio secreto británico, poniendo en grave peligro a todos sus operativos. Sin ninguna otra opción, para su propia desgracia, el MI6 se ve obligado a buscar la ayuda del agente retirado Johnny English para descubrir y detener al culpable detrás de los ciberataques. Empiezo a creer que solo existen dos tramas posibles en las películas de espías, arma nuclear robada y base de datos robada. Cierto, esta película no deja de ser una parodia, por lo que la trama no se toma demasiado en serio a sí misma, pero de que la historia es trilladísima, eso que ni qué. Por otro lado, el ver un personaje espía que estorpe en su trabajo es igualmente un cliché, uno que puede ser gracioso, pero que es una idea que resulta todo menos original. La comedia es bastante simple y a veces demasiado obvia. Les pondré un ejemplo, los personajes se encuentran discutiendo sobre una parte de su misión cuando uno de ellos casualmente pregunta si debería guardar algo de dinero para gasolina, a lo que Johnny English contesta que no es necesario. Un par de minutos después, para sorpresa de absolutamente nadie, el auto espía se queda sin gasolina en medio de una persecución. El chiste se ve venir desde mucho antes de que se termine de contar, pero aunque el planteamiento sea demasiado obvio, las bromas resultan genuinamente graciosas debido a las reacciones de Rowan Atkinson. Esto es una apreciación completamente personal, pero lo siento, simplemente este comediante me resulta demasiado gracioso con su rostro y los gestos que hace. Creo que si me topara con Mr. Bean en un funeral y me contara una historia triste, no podría evitar reírme. Odio sonar como un disco rayado, pero no puedo quitar el dedo del renglón. La comedia física de Atkinson me resulta muy graciosa, pero a la vez muy reminiscente a la del personaje de Mr. Bean, y el actor utiliza este tipo de comedia siempre que puede. Ver al actor haciendo payasadas y la forma de interactuar con su entorno es completamente absurda y sin sentido. Es casi como ver una caricatura actuada por personas de carne y hueso, y tal vez sea mi poco desarrollada e infantilmente silla, pero ese acto me resulta muy gracioso, todo gracias al propio carisma del actor. Debo aceptar que Johnny English 3.0 me resultó muy graciosa, pero también debo reconocer que no se distingue en lo absoluto del sin número de parodias de espías que existen en el cine. Si la película les causa gracia o no, dependerá casi completamente de qué tan chistoso encuentren a su protagonista, que en mi caso es mucho, pero eso es un gusto completamente personal. Aunque sí me hizo reír constantemente, no me atrevería a recomendarla a quienes no sean ya fans de Mr. Bean. Johnny English 3.0 2 de 5 Meh ¿Mejor qué? Johnny English 2 ¿No tan buena como? Johnny English Mi ex es un espía Mi ex es un espía Mi ex es un espía Mi ex es un espía